Igualmente, hemos designado a un joven que va a ocupar una responsabilidad, le hemos dado tareas claves, le hemos dicho a este compañero Dante Rivas, que le hemos nombrado Ministro de Ambiente, ¡Agua para el pueblo! ¡Agua! 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 No debemos desmayar en la tarea de revitalizar la misión Árbol también. Con fuerza, toda la recuperación de ríos, que es tan difícil, ¿verdad? ¿Quién contaminó los ríos en las ciudades principales? El capitalismo. ¿Quién contaminó los mares? ¿Quién destruyó las cuencas? El capitalismo. Bueno, Dante está responsabilizado hoy día de la Madre Tierra, el Día Internacional de la Madre Tierra. Dante, ¿cómo vas a ser para cumplir el tema de la basura? Quiero agradecerle al compañero Cristóbal Nicolás Francisco por su responsabilidad. Ahora va como coordinador de una región, una red, es un hombre, un cuadro político de esta revolución bolivariana. Adelante, Dante. Danos una opinión de lo que ya ha avanzado en la estructuración del plan de trabajo específico. Inicialmente, presidente, quiero saludar muy calurosamente al pueblo venezolano. A usted, darle las gracias por esta gran oportunidad. Seguro que le quedaremos bien. También, y a usted, señor presidente, tendremos la responsabilidad de impulsar y llevar adelante el quinto objetivo histórico de salvar al planeta. Llevaremos... Dante, el ecosocialismo, el proyecto del ecosocialismo, un nuevo modelo de desarrollo económico, social, que nos permita rescatar lo que tenían nuestros pueblos indígenas, la armonía con la naturaleza, el ser humano y la sociedad en armonía con la naturaleza. Continuaremos la labor que se ha venido desarrollando en estos 14 años de revolución. Vamos a llevarle agua a todo el pueblo venezolano. Vamos también con nuestros niños y con nuestro pueblo a sembrar árboles por todos los rincones de la patria. Asimismo, la basura dejará de ser un problema para ser una solución. Y más nunca la llamaremos basura. Ahora la llamaremos materia prima. Sí, gracias Dante. Pa' adelante. Mucha fuerza pa' este joven. Gracias. 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 Gracias.